familia veracruzana buenas noches este inicio de semana lunes 27 de abril estamos con ustedes para darles a conocer el panorama nacional y el importante panorama estatal de coronavirus me acompañan las médicas dulce maría espejo guevara epidemióloga estatal y por supuesto la doctora lupita díaz del castillo flores subdirectora de prevención y control de enfermedades quienes con un servicio con un servidor les haremos un resumen de la situación y las acciones más importantes para que ustedes lleven a cabo adelante con el panorama doctora en el estado con la participación de todas las instituciones del sector salud y privadas se han estudiado 2.215 casos sospechosos de padecer la enfermedad en 1560 la prueba de laboratorio específica fue negativa por lo que se han descartado de tener el padecimiento 231 casos se encuentran en investigación en 56 municipios en tanto los casos positivos a COVID-19 con 70 resultados más de ayer a hoy el número acumulado rebasa ya las cuatro centenas toda vez que asciende a 424 casos en su mayoría el 67 por ciento son residentes en la región centro en donde veracruz con 159 y boca del río con 41 son los municipios en los que se está dando la mayor transmisión seguido de jalapa y orizaba con 10 cada uno el 23 por ciento ya con dispersión en la región sur sureste en donde cuatzacoalcos con 46 positivos a expensas de su cabecera municipal en la que más casos tiene seguida de minatitlán con 12 y el 10 por ciento en la región norte en donde también ya se identifica dispersión y la cabecera municipal de poza rica con 32 casos aporta el mayor número de los positivos de esta región es importante señalar que los casos positivos registrados en los 61 municipios donde se ha identificado transmisión los puede consultar en la página de gobierno coronavirus punto veracruz punto gov punto mx la velocidad con la que se está dando la transmisión en el estado como se muestra en la gráfica observamos un incremento de los casos positivos a COVID-19 activos que son aquellos que iniciaron su padecimiento en los últimos 14 días y ya representan el 62 por ciento del total con una tendencia franca al ascenso en la curva de los casos acumulados los cuales rebasan ya las cuatro centenas reiteramos la transmisión se está expandiendo cada día al interior de las localidades donde ya hay casos positivos como hacia aquellas en las donde aún no las hay esto continuará de esta manera si no se acatan las recomendaciones de evitar al máximo la movilización de personas de una población a otra en donde hasta el momento 166 de los pacientes se consideran recuperados sobre todo los atendidos en forma ambulatoria pero 224 aún permanecen en vigilancia con las recomendaciones de prevención y aislamiento y desafortunadamente 34 han fallecido cuatzacoalcos 8 veracruz 6 pozarrica 5 martínez de la torre 3 minatitlán 2 chinampa de gorostiza emiliano zapata tlaco talpan amatitlán ángeles recabada alvarado boca del río totutla perote y medellín con uno cada uno con edades entre 40 y 100 años 30 de ellos presentaban una o más comorbilidades como diabetes hipertensión obesidad enfermedad renal y cardíaca o factores de riesgo como tabaquismo sin embargo en cuatro de ellas no se identificó ninguna lo que quiere decir que aún cuando no tengan factores de riesgo como los ya señalados los cuadros pueden ser muy graves en cualquier persona incluso los jóvenes reiteramos que los casos activos con fecha de inicio en los últimos 14 días están en incremento y rebasan las dos centenas en tanto el acumulado sobrepasan ya las cuatro centenas y su tendencia continúa en ascenso dada la expansión de la transmisión comunitaria la cual al interior del estado de los diferentes municipios y sus localidades no se está presentando al mismo tiempo ni con la misma intensidad como podemos observar en el gráfico las cabeceras municipales de grandes ciudades como veracruz cuatzacoalcos boca del río poza rica encabezan los lugares de mayor dispersión activa seguida de minatitlán orizaba y jalapa por lo que enfatizamos en limitar los movimientos de población de lugares con transmisión tanto de fuera del estado como hacia el interior hacia los que aún no la tienen o viceversa por lo tanto quédate en casa es la única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás es ¡Gracias por ver!